¡Hola, postradicto! Hoy preparamos... ¡chan, chan, 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 chan! Tarta de queso con calabaza, o una cheesecake de calabaza, o como también llaman la calabaza, en otros países, zapallo amarillo. Pero sea cual sea su nombre, lo mejor es su resultado, porque es una tarta exquisita, muy suave, lo que la hace perfecta para terminar cualquier comida. Y además, como ves, tiene un color espectacular, y te aseguro que no tiene ningún tipo de colorante. Así que, ponte manos a la obra y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser, para la base, almendras molidas, copos de avena molidos y aceite de coco fundido. Para el relleno, queso tipo Philadelphia, panela o azúcar morena, nata o crema batida, miel, huevos, puré de calabaza y canela y jengibre opcionales. Recuerda que en la cajita del vídeo te dejo todos los ingredientes y otras recetas de tartas de queso. Primero vamos a triturar las almendras y los copos de avena, hasta que queden como polvo. Yo lo he hecho en este molinillo eléctrico, pero también puedes utilizar el vaso de la licuadora. Una vez listo, lo vamos a mezclar con el aceite de coco fundido, así que, como suele estar en estado sólido, simplemente lo introduces en el microondas unos segundos. Y también puedes hacer la base con 180 gramos de galletas molidas tipo María o Digestive, incluso sustituir el aceite de coco por mantequilla fundida. Después, vamos a forrar nuestro molde desmontable de 18 cm de diámetro y vamos a extender la base, mientras la compactamos con los dedos o con una cuchara, hasta que nos aseguremos de que está bien repartida e igualada por todo el molde. Ahora vamos a introducir nuestro molde en el horno, precalentado a 180 grados, durante 8 minutos, para que se nos dore la base. Y mientras tanto, vamos a ir preparando nuestro relleno. Para ello, vamos a batir el queso a temperatura ambiente junto a la panela. También puedes utilizar queso mascarpone o incluso una mezcla de ambos. Y si no tienes panela, también puedes utilizar azúcar moreno. Después vamos a agregar la nata o crema batida y vamos a continuar batiendo, pero a potencia baja, hasta que se integre, procurando que así coja la menor cantidad de aire. Y ya solamente nos queda agregar la miel, que también si está sólida la tienes que introducir unos segundos en el microondas, y los huevos de uno en uno. En el caso que no quieres usar panela y miel, puedes utilizar tagatosa, que es un edulcurante que pueden tomar las personas diabéticas. Para ello tendrás que poner solamente 60 gramos. Los huevos siempre recuerda romperlos en un bol aparte, para asegurarte que están en perfectas condiciones. Y también ahora es el momento de añadir las especies que son las opcionales, que hemos dicho que pueden ser la canela y el jengibre. Aunque también puedes agregarle un poquito de clavo. Y ahora es el turno de nuestro ingrediente estrella, el puré de calabaza. Yo lo pongo en dos tandas, y lo importante es tenerlo hecho previamente para que no esté caliente, tiene que estar a temperatura ambiente o frío. Este puré yo lo he hecho en un cazo, he cocido la calabaza en un cazo, pero también en la cajita del vídeo te explico cómo puedes hacerlo, tanto en el horno como en el microondas. Lo que vamos a hacer ahora es verter la mezcla sobre la base de galletas, que ya estará crujiente. También recuerda poner un poquito de mantequilla en el borde de nuestro molde, para que no se nos pegue nada. Y vertemos la mezcla ayudándonos de una espátula. Y ahora es el turno de introducir nuestro molde en el horno, precalentado a 150 grados, sobre una bandeja honda en la que habremos puesto como un dedo de altura de agua para que se hornee al baño María. Durante una hora y 45 minutos. Pasado este tiempo, apagamos el horno, entreabrimos la puerta y lo dejamos enfriar dentro. Y para presentar esta deliciosa cheesecake, yo la he decorado con dulce de leche. Pero otra opción es hacerlo con una salsa de toffee o salsa de caramelo que te dejo también el enlace en la cajita del vídeo. Así que espero que te haya gustado esta cheesecake de calabaza, porque su textura es exquisita y como ves tiene un color espectacular. Aunque si quieres que sea un poco más anaranjado, puedes agregar media cucharadita de cúrcuma. Y si te ha gustado el vídeo, espero que le des al like, te suscribas al canal y le des a la campanita para que te lleguen los avisos de los nuevos vídeos. Y si te animas a hacer la receta, envíame una foto o etiquétame en Instagram. Gracias por estar ahí, dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo.